Hay cosas que creo que son tremendamente preocupantes para lo que está pasando en España. Primero de todo, no puede ser que unos presupuestos no se estén discutiendo. Esto es lo que estamos hablando. Menos de números, hablamos de todo. Estamos hablando de todo. A mí me parece muy preocupante, muy preocupante, porque cuando estamos discutiendo un tema que no está encima de la mesa, vamos a tener problemas legales, judiciales, como ya estamos viendo. Justamente. Es que no es nada nuevo. Entonces, eso primero de todo. Oiga, yo creo que, y me podrá gustar más o menos lo que quieran hacer los diferentes partidos, llegando a un pacto con el Partido Socialista, pero tendrán que discutir el presupuesto. No pueden estar discutiendo otras cosas que están fuera. Dicho eso, luego, también me preocupa, porque estaba repasando todos los datos presentados de los últimos presupuestos, quiero decirle una cosa que, bueno, a la gente sé que esto no le llega y a veces no le preocupa, eso también es verdad. Pero vamos a estar pagando 40.000 millones de euros solamente en tipos de interés, con unos tipos de interés que estaba a 0%. Y eso es debido a que los anteriores créditos estaban indexados a otro tipo de interés. Pero, fíjese, con los años que hemos tenido, ni han sabido renegociar las deudas. Ni han querido. Exacto, ni han querido. Han estado por otras cosas que no tienen nada que ver. Y estamos con un déficit estructural de 40.000 millones de euros. Pero estamos, de verdad, vamos de camino a la quiebra total. ¿Y eso cómo lo están haciendo? Exprimiendo cada vez más a los ciudadanos.